Oh, 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 cada día que levanto recuerdo esta historia bonita que llevamos tú y yo Tú sabes que eres mi princesa, a la chica que tanto amo Ya llevamos tres años de nuestra relación tú y yo Todo eso bonito que pasamos tú y yo, tú y yo Eres mi chiquita, mi preciosa, bella, mi princesa, mi princesa linda Que cada rato llevo pensándola así Eres mi princesa, mi princesa, bella, mi chiquita, mi poesía Que me hace que escribí a cada día así Mira, yo sé que hemos tenido muchos problemas, pero lo hemos servido a arreglar Mira, yo sé que a veces en la vida hay personas que piensan en acabar Pero yo no quiero ni siquiera perderme un minuto con lo que llevo así contigo Tú eres la niñita que llevo en mí Y solamente tú y yo Solamente tú y yo Ya llevamos tres años de nuestra relación Lo pasamos bonito y eso lo cuento yo Cada doce es un día tan hermoso Y eso no lo voy a ocultar Mira, niña, tú eres lo más preciado Lo que Dios me ha puesto a mi lado Y llevo tanto y así pienso Solamente pienso en ti La niñita que vamos así creando Le damos el amor de tanto tuyo, tanto mío Y así crece bonito Y así crece bonito Y así crece bonito Y así crece bonito Esto es para la niña más preciosa del mundo Isabel García Preciosa Te amo Tú y yo Mi niña Y así llevamos Ya tres años Le agradezco a mi Dios Que a pesar de los problemas que hemos tenido Lo hemos enfrentado todo poco a poco Pero eso Eso pasó Y lentamente Tú y yo Tú y yo Jorge Salazar JSU Music